La voluntad que ha tenido el Gobierno Nacional de estar en el territorio y de brindarnos el apoyo y el respaldo. Él lo sabe, como lo sabemos nosotros, que la paz a nuestro territorio llega a través de la inversión de las obras y del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Hoy estoy profundamente contento porque nosotros como Sarabén estamos en un propósito que es la presencia de la universidad pública y el presidente prácticamente nos lo dijo hoy que Sarabén va a tener una universidad y me considero profundamente satisfecho, no solo yo sino a nombre de mi pueblo que tanto tiempo hemos pensado en esa gran posibilidad. Son muchas las cosas que tenemos que agradecer de este gobierno. Hoy precisamente estaba con varias personas de Fondo Paz, estaba con personas de ART inaugurando algunas obras de vías que este gobierno nos ha traído. Estamos contentos. Sarabén queremos convertirlo en un laboratorio de paz y a través de la inversión y con este presidente, con este gobierno, con toda seguridad que lo vamos a lograr. Alcalde, ya el municipio tiene los terrenos para la universidad, el proyecto ya está listo. Tenemos el terreno, tenemos 30 hectáreas, ya para el terreno es un terreno público, perdónenme, ahí urbano. Tenemos todo el terreno, ahí le entregué la escritura, se la envió al señor presidente a través de la ministra, ustedes dieron cuenta y tenemos todos los planos y todos los proyectos. Venimos y, créanme que eso ha sido un sueño, venimos trabajando en eso durante mucho tiempo y hoy, gracias a Dios, vemos que esa idea cada vez se cristaliza, se fortalece por el bien de nuestra juventud, que es una juventud que difícilmente ha tenido acceso a la universidad pública, pero esto nos va a abrir una paz, una posibilidad grande y soñamos, y ese sueño seguramente se nos va a hacer realidad, de que Saravena sea la ciudad universitaria del departamento de Araújo. Sí, señor, claro, en eso hemos venido avanzando y tenemos más proyectos, por supuesto, que los tenemos en marcha. Hoy, precisamente, ayer socializamos dos proyectos que también son de vías terciarias, que es fundamental. Mire, los campesinos lo que más le piden a uno es el arreglo de sus vías. Para ellos es fundamental, para transportar sus cosas. Eso es paz, eso es generar desarrollo, eso es generarle posibilidades y mejorarle las condiciones de vida a sus ciudadanos. Los campesinos son personas que son muy agradecidas y que son personas entregadas, y en la medida que les ofrezcamos todas las herramientas para que ellos desarrollen toda su agroindustria, seguramente haremos de este Arauca y de esta Saravena un territorio de paz, de desarrollo y de hermandad. Sí, mire, estamos profundamente agradecidos. Debemos reconocer el trabajo social que han hecho los voceros de las organizaciones sociales, porque gracias a ellos se consiguió una maquinaria que ya la recibimos y que estamos próximos a colocarla en operatividad. En realidad, eso nos va a permitir intervenir los puntos más críticos que tenemos que abordar antes de que nos empiece la lluvia. Con los campesinos, con el sector social, con las ojuntas, venimos ya organizando el trabajo para empezar a intervenir esos puntos con la nueva maquinaria, que a Dios gracias ha llegado a nuestro municipio y que nos va a ayudar muchísimo en este tema, que siempre ha sido tan complejo para nosotros cada vez que se avecinan las lluvias.